la gente Ya está subiendo ¿Cómo están Rosita? ¿Cómo andan? Aquí está su amigo el Dupi Estaba ahí como pueden ver desde Expo Tatuaje Expo Tatuaje, perdón Y estoy con mis amigos de Mecanico Aquí pueden ver Estas son playeras Que no vas a conseguir en ningún lado Son playeras exquisitas Urbanas Porque hay mucha gente que dice Ah, es que yo me he visto urbano y eso no me gusta No, aquí hay playeras urbanas Como pueden ver, todo el surti 12 Miren Playeritas Diferentes precios Y ahorita Ahorita hay una promoción Bueno, para empezar Ahorita les voy a dar un código más adelante Que con este código Ustedes pueden ir a la tienda Y diciendo ese código Les van a dar un 20% de descuento en toda la tienda Eso es desde el martes hasta el domingo ¿Ok? Porque está bien chido Puede que yo también esté ahí Puede que me los tope Y tenemos playeras Todo este tipo de playeritas Todas estas Vean Todas estas están en 2x400 La neta están muy chidos los diseños La verdad es que se viste como yo Y todo eso Estas están bien cool Estas están bien cool Todas estas Ok Aparte Para la gente Que vaya de martes A domingo Las primeras 5 personas que lleguen Les van a regalar Este botecito Que es Una calavera Es un bote de agua Pero es conmemorativo de la tienda La tienda se llama Mecánicos Que está ubicado Si saben dónde está el Café Iguanas Haz de cuenta que está en el barrio antiguo Ahí en el barrio antiguo Donde está el Café Iguanas Creo que está a un ladito La tienda Que todos pueden ir Pero a ver Amigo ¿Cuáles son las promociones que tienes ahorita Que estás manejando? Si estamos manejando la promoción Cualquier prenda aquí del drag Están en 2x400 2x400 Y a las demás prendas Solita que Deja un like Ya sea en la página de Facebook O en Instagram Ya sea en Mecánicos Y en Monterrey Se le está dando un 10% En prenda general A los que le den lo que es un like Igual Para que nos sigan También le damos lo que es la Black Card Es esta Ya está presentándole Con la compra de 800 pesos Y te regalan En las siguientes compras Tú le presentas con lo que es Que firma aquí el reverso Y se le da lo que es El 20% permanente En general las prendas Siempre lo que son accesorios Como lo que son anillos O los collares En todo lo demás Y esto es 20% 20% de por vida Así es que no lo quieras Es la ventaja Solamente en Gálido Tienes que usar el de Monterrey Órale No pues déjense venir Ya saben Aquí hay muchas Muchas promociones Y si vienen Y si vienen Estamos ubicados Está en la mera entrada Como pueden ver Ya entras Te vienes todo derecho Todo derecho Todo derecho Todo derecho Vas a ver en frente El escenario De este lado Donde está la música Estamos a unos cuantos Pasillos Yo creo Son uno Dos Tres Tres filas Y estamos aquí nosotros Estamos ubicados Pero la neta La neta La neta Están geniales Las playeras Los diseños Vean Esta me gusta Calaverita Comparento ¿Puedes decirle por favor El público? Está todo ¿Qué amigo? ¿Puedes enseñar los anillos? A ver Son anillos de bronce Y también de plata Estos se pueden hacer A la medida Que nos siguen Está bien chido Esos anillos ¿Ustedes los pueden hacer A la medida? O sea Si viene la persona Se les toma la medida Si no saben Lo que es la medida Se les toma aquí Con nosotros Se manda a pedir El anillo De entre 15 a 20 días Lo que tardan Llegar a la sucursal Pero igual Puede ser un diseño En plata O en bronce En plata En diseños Pueden ser Me gusta el de León Ah, está genial La cadena Vean Es una cadena Está bien chida Oye Y cuando tengan Por ejemplo Esto que me contaste De la tarjeta ¿La Black Card? También les vale Ah, no En eso no En los anillos No vale el 20 En los anillos Lo que es la Black Card No entra Lo que son accesorios Como los anillos Como el collar Que está aquí atrás No entra Solamente en puras prendas Sí Excepto prendas Que ya están en promoción Todas las demás prendas Desde las básicas Hasta las más nuevas Tienen el 20% Pues el canal La Black Card Y las siguientes Consiguen Ok Y me estaban diciendo Que todo esto va a aplicar Desde el martes Que viene Desde el martes Hasta el domingo Ok Les voy a dar el código Que tienen que dar En la tienda Para que Les hagan el 20% Descuento Desde el martes Hasta el domingo El código Es Snoopy Es mi nombre Ustedes llegan a la tienda Y dicen Oye Una vez que vi La transmisión De Snoopy Les van a dar El 20% De descuento En toda La tienda Así que Vayan Visítenlos Porque está Genial la ropa Y ahorita me voy a llevar Unas cuantas Playerichas Y se va a decir Que un anillo Me gustaron los anillos Así que Desde el martes Hasta el domingo Vamos a estar Ahí en la tienda Al lado del Café Iguanas Todos saben Donde está el Café Iguanas Entonces Nos esperamos Porque está Bien chido La verdad Vénganse a pasar un rato A ver A visitarnos Acá en Expo Tatuaje Porque aparte Va a haber música Y todo el ambiente Y sirve que pasas Y te llevas Una playerita O O algo No sé Que te quieras llevar Tenemos muchos diseños ¿Vande? Aguas amigos Lejamos para las bebidas Ah pues sí Estas cositas Mira Yo ahorita me voy a llevar Una de estas ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen Eh pues trae agua Sí Pero aquí le puedes echar Cualquier tipo de bebida Para los que son bien Borrachitos Como mi compadito Nomás le echan aquí Y vale queso Vale queso la vida Está genial Yo quiero una Ahorita me voy a llevar una Está chido porque Se parece a Mayito Nada más se crean Están geniales La verdad no sé Que les guste Si a ustedes les gusta Calaveras Si les gusta El ojo Esto estoy viendo Está Calaveras ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les llevo o qué? Todo lo que ustedes quieran Eso me gusta Y al final estoy yo Como la béisbol Aquí Vean Está Punto rojito Hay de manga Corta De manga larga Está genial Está bien chida Quiero llevar todo Pero mejor vengan ustedes A llevarse todas las prendas Que tienen Todas estas están En 2.400 El día de hoy Y aparte Aquí van a estar A ver ven amigo Aquí van a estar Hoy Y mañana Todavía van a estar aquí Así es Hoy y mañana Vamos a estar presentes Aquí en el tatuaje Igual Ya a partir del martes Tenemos el horario Ya en la tienda Que está al lado Del Café Iguana Ahí por si gustan visitarnos Es de martes a sábado De 2 a 9 Y el domingo De 1 a 6 Ahí pueden encontrar Todas las mismas prendas ¿Y aquí de qué horario Va a ser? Aquí vamos a estar presentes A partir de las 11 de la mañana Mañana vamos a estar A partir de las 10 Y pues vamos a estar Hasta las 11 Más o menos Hasta que se termine el evento Igual mañana Vamos a estar presentes De la mañana Hasta que se termine el evento ¿Qué nos visiten? Va a haber música Y todo el rollo Aquí va a estar chido El ambiente Así que yo que ustedes Me vengo Me vengo Porque yo me vengo Así que venganse La verdad Está chido Está bien padre Además que te divertes Viendo la cara de todos Como están sufriendo Porque se están tatuando Y todos se hacen los machines Y todos están de que Todos están con el dolor Pues vénganse Porque aparte hay tipos Como Jack Sparrow Aquí lo vemos atrás Echense una vuelta a la tienda Mecánico Se llama Mecánico la marca Para que vengan Se lleven todo el rollo La verdad Los anillos están geniales Todo está Bien Chido No tiene pierde Está Mira donde veas Donde veas Está el escenario Son tres Están Y estamos aquí Ok Fácil Fácil de llegar Fácil de todo Aquí estamos Vénganse muchachos Saludos a toda la banda Que me está viendo Gracias por estar atentos A mi transmisión A María A Leslie A Abigail A Liz A Francisco A Brittany A Andrea A Nayeli Monse Pablo Roberto A Remi Sosa Andy Luz María Todos les mando Muchos saludos Saludos Y recuerden Hoy y mañana En Expo Tatuaje En Cintermex En la sala F En la sala F Está la entrada Vas a encontrar Todo tipo de cosas Pero tienes que venir A Mecánico Que Mecánico Es la onda De ahí peyeras Bien locas Bien chidas Urbanas Entonces les va a gustar Porque Neta yo me voy a llevar A una 5 No más Es más Me las van a ver En la semana Cuando me tome fotos Y así Si les va a antojar Tener una Chance Y ahí nos topamos Y nos tomamos Una fotigua o algo ¿Qué les parece? Entonces ya sabes Aquí vamos a estar Sí Ya andamos Ya están gritando Ya de qué lado Gracias ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Todo bien? Sí Mira le voy a decir Le voy a decir a una señora Que no quería salir Que es de aquí De la tienda Pero para que nos llegue Igual Las promociones Y todo eso ¿Cómo se llama? ¿Eyene? Sí Para que salga un rato Para que todos la conozcan A ver ¿Qué nos puede decir la tienda? Bueno Es una marca 100% mexicana Es de... Es muy urbana Y para todo tipo de personas Que quieran utilizarla Hay tallas desde la S Hasta los XL Entonces tenemos para todo Y qué bueno Porque a veces Los que somos gorditos Decimos de que no hay de nuestra talla No, sí Hasta 2X Sí tenemos ¿Y promociones? Tenemos promociones Ahorita está Ahorita está con el rack Son dos prendas Por 400 pesos A veces en tienda También tenemos algo de promoción Tenemos normalmente Un rack en promoción Este... Y pues De repente tenemos Un momento de octubre Que está desde el 50% Hasta el 20% De descuento Eso Muy bien De martes a domingo Va a aplicar la... Porque ya les di el código Ah, sí Tu código sí Va a aplicar de este martes Al domingo Estamos de martes a sábado De 2 de la tarde A 9 de la noche Y el domingo de 1 a 6 Ok, ya saben Desde el martes Hasta el domingo Va a aplicar Con el código del NUPI Que les di Y van a dar el 20% De descuento ¿Verdad? Sí, así es Correcto Es correcto Muy bien Excelente Entonces ya saben Este... Les vuelvo a decir Donde estamos ubicados En Cintermex Sala F Entrando luego Luego Te das todo derecho Todo derecho Como si fueras A donde están Los músicos Y todo el rollo Y de tu lado izquierdo Vas a ver Mecánico Aquí estamos Si gustas venirte Tomarte una foto O algo Aquí vamos a mostrar Un rato Es que no les avisé De verdad Si les hubiera avisado Con más tiempo Hubiera sido mejor Pero pueden venirse Si viven aquí Cerquita o algo El chiste es que Conozcan la marca Mecánico Porque la neta Está hinchido Hasta bolsas Tiene para mujeres Y todo el rollo Ya me quiero llevar Varias No sé cuál llevarme ¿Me ayudan a escoger o qué? Estoy pensando Cuál llevarme Todas Siguiente cosa Pero no sé ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Siguiente participante En ese lado Señora Cambiemos de vida ¿Por qué? Zoe Saludos Adal Saludos Esperanza Delgado My Life Ros Romero ¿Cuándo vienes a Toluca? Oh Nunca he ido a Toluca Siento que en Toluca Hace mucho calor O algo así Vicente No, 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 no Esther Elena Esperanza Saltillo tiene ganas Tengo rato que no voy a Saltillo Pero les prometo Que voy a ir Tengo ganas de ir a Saltillo Tengo ganas de ir a Torreón Tengo ganas de ir a Tampico Tengo ganas de ir a muchas partes Vean Aquí la raza ya está llegando ¿Cuál se va a llevar, compadre? Yo se lo veo, compadre Ahí está bien André, compadre Saludos Anímese, raza Pásele Todo un vendedorio Pásele Llévese una playera Dulce saludos Diana, saludos Dulce Esperanza, saludos Esmeralda Yarely Saludos a todos ustedes Les voy a decir otra vez Para la gente que acaba de entrar ¿Ok? Voy a repetir todo De este lado Todas estas Son de mecánico Que están geniales De tirantes De manga larga Blanca, negras De todos los colores Estas están en 2x400 Toda esta variedad aquí Todo esto va a tener El 20% de descuento Si tú dices Que el código O sea, el código es Snoopy Tú nada más tienes que ir a la tienda Y decir Vi la transmisión de Snoopy Y quiero comprar una playera Les van a dar el 20% En toda la tienda Lo que se quieran llevar Se lo van a llevar Con un 20% de descuento Excepto Los anillos que tenemos De este lado Que la neta Están geniales Más que me voy a llevar El de León Ya me convenció Lo quiero para mí Aquí están comprando Ya los muchachos guapos Saludos razas Están comprando Su flasherisha ¿Tú también quieres venir? Pues vente Igual sales en la transmisión Vivo conmigo Estar chido, ¿no? Te parece una falta de respeto Que saludes a todos Menos a mí Ay, lo siento Cardenia te mando saludos Para que no te enojes Evelyn, Vicky Karen Lupita, Kelly Flores A todos les mando Muchos saludos Ya la gente está llegando Están comprando camisetas Se las están probando Les gusta Ahí están Ah, mucha ropa Mucha ropa Entonces, ¿cómo ven? ¿Les parece bien? ¿Les está gustando? Lo que les estoy diciendo Solamente me están ignorando Y me están viendo la cara Que estoy able y able y able Toda la gente se está quedando viendo Como que este abuso Porque trae el celular en la mano Y está hablando como menso Lo que no saben Es que estoy hablando con ustedes Ok, ok Se me queda miedo Tiro, ok Así es, pásale, pásale Están aprovechando Estas son las bellezas que les digo Que están en 2x400 Así que ellos están aprovechando Y están comprando ahorita Y ahora vamos a Neo Tradicional Mucha atención Ah, y el otro Mira, Michael Aquí están Araceli Pueden hacer Este, a cualquier tipo De medida De tu mano Obviamente, ¿verdad? Las playeras de este lado 2x400 Toda la variedad De aquí 20% Solamente tienes que entrar Te vienes todo derecho Vas a ver Que está Allá arriba Los músicos Y es el tercer stand Antes de llegar A donde están los músicos Donde está Mecánico Este Para que vengan a ver ¿Cuál era la página, amigo? De Mecánico En Instagram Y en Facebook Estamos como Mecánico Jim Monterrey Y igual aparece la dirección De Diego de Montemayor Que es en Barrio Antiguo Porque hay muchas páginas Que pues son Este Falsas o distribuidores Entonces la oficial Es Mecánico Jim Monterrey Y aparece ahí La dirección de Barrio Antiguo Para que nos sigan Ya sea en Instagram O en Facebook también Ya quedó Así que Ya saben Ya no tienen excusa Para que vayan Y compren sus Plasheras Igual que yo Así que Buenas tardes familia Que se la pase un chido Que tengan buen fin de semana Vamos a estar hoy Y vamos a estar mañana En punto Pues creo que Desde las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche Algo así Si es un buen rato Así que También hay música Va a estar genitalica Va a estar El gran silencio Para que se echen la vuelta Se lleven lo que quieran Los quiero mucho Saben que los amo Al rato hablamos Locos Vayan también A ver mi video Si no lo han visto Del blog de Manuel Ok De YouTube Saludos con mis camaradas Lapisito y Lapisino Cuídense mucho Los quiero Y seo Bye 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 Adiós Adiós